Cuando una localidad o un pueblo cumple años es como cuando cumplimos años nosotros, no solamente le agregamos un número más a la edad, sino que surgen también distintos desafíos y distintas necesidades. Yendo al Chipoleti de hace 15, 16 años atrás, el Distrito Noreste, como lo mencionó recién el Intendente, hacia tierra ociosa o terrenos de chacras improductivas de la localidad, se planteó el desafío de transformar eso en un núcleo habitacional para el Chipoleti que lo necesitaba. Y por eso hoy hay en ejecución una escuela primaria de la mano del Gobierno Provincial. Por eso la decisión de la Gobernadora Arabella Carreras de hacer llegar un jardín de infantes nuevo, a lo que hace 15 años era un terreno despoblado o baldío. Y por eso el Gobierno Provincial, con las gestiones del Intendente Claudio Aditela, con la ejecución de una subcomisaría para dar uno de los elementos de las instituciones importantes que tiene el Gobierno Provincial en una comunidad como es la seguridad. Entonces, cuando los pueblos crecen las necesidades cambian y ahí es donde el rol del Estado en todas sus instituciones debe cumplir el rol primero de planificador, de ordenador y de ejecutor de políticas públicas. Es un orgullo para uno, como parte del Gobierno Provincial, haber sido parte y ser parte y acompañar el crecimiento que Chipoleti está teniendo y poder arribar a la localidad con obra. Acá compartiendo los 119 años de historia de Chipoleti, festejando el cumpleaños con el Intendente, con el Vicegobernador, con el Senador Beretinec. Y Chipoleti, la verdad que hoy ocupa un lugar central en el desarrollo productivo de la provincia, una ciudad que tiene mucho para dar en el proyecto de provincia que nosotros proponemos, pero una ciudad que necesita que la acompañemos con mucha infraestructura, porque cada vez más familias eligen vivir a Chipoleti, cada vez más empresas se desarrollan, contratan gente, los barrios crecen, las familias crecen, y a eso, si no lo dotamos de infraestructura para acompañarla, realmente se hace muy difícil. Por eso, recién lo escuchábamos al Intendente y al Vicegobernador en sus discursos, hablar de las cantidades de obras que estamos haciendo entre el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal aquí en Chipoleti, para que la calidad de vida de los vecinos pueda ser acorde al nivel de crecimiento que tenemos. Por eso, estamos construyendo una subcomisaría en el Distrito Vecino del Noreste, una primaria, un jardín, estamos con suelo urbano para que más lotes con servicios haya en la ciudad, para que más familias puedan crecer y desarrollarse en la ciudad. Estamos construyendo la Ciudad Judicial, el Edificio de Energía, inauguramos la planta de líquidos clacales, inauguramos hace poquitos años el Centro Cultural, que hoy alberga una inmensidad de actividades culturales, no solamente de la ciudad, sino de la región. Yo creo que el balance y la reflexión que hay que hacer acerca de Chipoleti en estos 119 años es el potencial que tiene y todo lo que tiene para ofrecerle, no solamente a los chipoletinos, sino a la provincia. Y bueno, hoy quedó claro en el reconocimiento que se hizo a los vecinos, en el reconocimiento que se hizo a los empresarios, a los emprendedores, y creo que el desafío es seguir trabajando en conjunto, provincia, municipio, seguir acompañando ese desarrollo y seguir escuchando a las instituciones que son las que nos marcan ese camino de crecimiento que desde el gobierno provincial acompañamos todos los días. Yo creo que tiene que ver con la planificación del municipio, el acompañamiento de la provincia, entendiendo el lugar que ocupa Chipoleti en la provincia y que tiene que ser preponderante en el desarrollo provincial y sobre todo porque escuchamos y hay aquí muchas instituciones, muchas empresas, mucha coordinación entre el sector público y el privado que genera una síntesis de lo que necesita la ciudad y nosotros lo único que hacemos es escuchar esas necesidades y llevarlas adelante. Así que estamos en ese proceso, cuesta mucho, estamos atravesando un momento difícil de la Argentina que hace más difícil llevar adelante esas obras y por ahí a veces corremos de atrás la necesidad de la gente, pero nunca bajamos los brazos, siempre vamos a estar acompañando y haciendo las obras que haya que hacer para que los cipoleños se puedan seguir desarrollando y puedan seguir creciendo.